Buenas tardes, compañeros diputados, a todos y todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos, medios de comunicación, asociaciones civiles, y a todos y a cada uno de los presentes, bienvenidos. Saludo, en representación del gobernador del estado, Carlos Joaquín González, le damos la bienvenida al licenciado Manuel Jesús Cantos Presuel, al subsecretario de Asuntos Jurídicos del gobierno del estado, al regidor Gabriel González Soto, en representación del presidente municipal de Otompe Blanco, Luis Torres Llanes, bienvenido. Saludo con gusto al licenciado Eric Pog, Alcocer, en representación del maestro Harley Sosa Guillén, bienvenido. Hace unos días me preguntaron, ¿qué hacía diferente a este nuevo gobierno? ¿Qué nos hace ser el gobierno del cambio? La legislatura que marca la diferencia. ¿Y cómo explicamos este cambio? Y de manera puntual, ¿en qué consiste este cambio? Y este cambio, como ha expresado mi compañero de partido y presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, ha consistido fundamentalmente en poner en una caja de cristal lo que está en un espacio opaco, oscuro y secreto. Esta decimoquinta legislatura asumió el compromiso de cerrar el paso a la opacidad y abrir a la mayor transparencia posible el trabajo en el Congreso en el estado de Quintana Roo. Un segundo aspecto de este cambio fue el revertir el daño ocasionado por la administración y la legislatura anterior. Por eso echamos abajo el paquete de impunidad que diseñó el exgobernador y autorizó la decimocuarta legislatura. Y otro punto que vale la pena resaltar, para ejemplificar en qué consiste este cambio, porque describe perfectamente nuestra determinación para sentar nuevas bases en el ejercicio público. Es que es un hecho histórico, que aprobamos una reforma constitucional para eliminar el fuero, para terminar con distinciones anacrónicas ante la ley que se utilizan para garantizar impunidad y protección a funcionarios corruptos. Y lo más importante, el cambio es un proceso para generar un nuevo marco de convivencia, un nuevo pacto social que refleje las demandas sociales y dé pie a una mejor calidad de vida. Por eso estamos creando las leyes de nuestro estado en conjunto con la sociedad. El cambio está expresado en una nueva dinámica de trabajo, donde el trabajo de puertas cerradas y acuerdos en lo oscurito no tiene lugar. Ahora sí podemos decir que los ciudadanos tienen voz en el Congreso a través de los foros de consulta ciudadana, como el que hoy nos reúne, para recibir y tomar en cuenta las opiniones, propuestas e ideas de la ciudadanía. Precisamente, hace dos meses, bajo esta nueva dinámica de trabajo, recibimos sus inquietudes de actualizar la ley vigente de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, para hacerla más completa y con mejores mecanismos de protección, para quienes ejercen el invaluable derecho de la libertad de expresión, un tema urgente para estos tiempos. Ustedes conocen muy bien el camino que hemos seguido desde entonces. Caracterizado por el encuentro de opiniones, ustedes propusieron y nosotros aceptamos, organizar esta serie de foros, donde todos los interesados tienen un lugar asegurado para participar, proponer, argumentar, y analizar el rumbo a tomar para perfeccionar esta ley. Aquí escucharemos las opiniones de todos con sumo respeto. Escucharemos los pros y los contras sobre la pertinencia de derogar la ley vigente, o si vamos a enriquecer la actual, con el propósito de hacerla más efectiva. Hoy ustedes son los protagonistas. Hoy demostramos que la democracia no solo es votar en las urnas, sino fomentar la participación de la sociedad en la creación de las leyes que nos rigen a todos. Bienvenidos a esta nueva etapa de Quintana Roo. Bienvenido al camino, el camino al cambio, el trabajo y a la participación ciudadana para hacer mejores las cosas. Muchas gracias. Gracias. Y para continuar, les pido ponerse de pie para la inauguración. Siendo las 18 horas con 45 minutos, damos por inaugurado este foro. Análisis de la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Estado de Quintana Roo. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.